¿Y Juancho no contestó y Jaime fue la única que lo hizo? No, no, pero es que ya no se tiene porque sea era mío. No, es que él no se quiso quedar. Él se manda solo, ¿qué? No, él no se manda solo, que me hace el favor y a mí nadie me va a pasar por encima. No, no salís de aquí así amanecida, ¿no, señora? Ahora, yo necesito ir por mi hijo. No. Yo necesito ir por mi hijo. ¿Quieres que te vean así, toda amanecida? Necesito ir a ver a mi hijo. ¿Qué? ¡Te quitas! ¡Te quitas! ¡Quítate ya! Necesito ir a mí. ¿Quieres que te lo quiten, cierto? Necesito ir a mi hijo. ¡Estoy! Gracias.